Hola mi gente, ¿cómo están? Buenos días a todos. Gracias por estar aquí, Vida con Leticia. Gracias por permitirme entrar a sus hogares. Para mí es un honor, de verdad, estar aquí con ustedes. Así es de que hoy, después de darle un saludo muy cordial, de verdad, quiero mostrarles cómo hacer la pura pasta para las enfrijoladas, o para los sopes, o para las tortillas preparadas, como ustedes gusten. Yo no sé qué quieran preparar, espérenme. Si ustedes ven, los frijoles están pero bien cociditos, miren. Miren, voy a molerlos ahorita. Este sartén lo uso también como comal para asar mis chiles. Miren, aquí están. Pueden usar chiles asados, ya estos ya están asados. Pueden usar el pasilla, puede usar el morita, o puede usar el chile de árbol asado. Esto ya lo hace, miren. Y ustedes háganlo conforme a usted, a su gusto. Picoso o no picoso. Yo le voy a echar esto, lo que agarró mi mano, todo, este, de chiles. O pueden usar su salsa, si ya la tienen lista. Mire, yo siempre tengo este chile molido, para hacer cualquier salsa, agregarle mil tomate. Así es de que vamos a usar, miren, yo tengo siempre también hoja de aguacate. Aquí los tengo bien listos, miren. Vamos a ponerle, yo los parto, ¿verdad? En pedacitos, porque los guardo, para que no sean unas hojas grandototas. Entonces, ahorita le vamos a poner aquí, haga de cuenta que tres pedacitos es una hoja completa, ¿verdad? Entonces voy a poner, ahí van dos. A mí me gusta echarle mucha hoja, porque me gusta que sepa. Más si son tiernitas y son frescas. Así es de que usted écheselo, lo muele re bien. Ahí están, voy a echarle ocho. Ocho hojas, que se van a asar bien, bien. Y esto ya está asado. Y le vamos a echar una cuchara de sal. Yo como cocí los frijoles, yo los cocí de esta manera. Yo le puse un cuarto de cebolla, le puse cuatro dientes de ajo, le puedo echar seis. Yo era lo que tenía ahorita, pero yo le pongo seis dientes de ajo. Le pongo un cuarto de cebolla o la mitad de una cebolla, si es medianita la cebolla. Le puse sal al gusto y lo dejé cocer. Pero a mí me gusta ponerle un chorro de aceite, porque se cocen tan blanditas los frijoles, que me quedan pero bien, bien suavecitos, así como los miro. Así es de que no me cuesta nada molerlos, porque se muelen bien, no se muelen así como enteros. Es Juliana la que se está arreglando ahí. Si ustedes oyen un ruido, ahí está ella. Y lo que pasa es que ella ahora está conmigo aquí trabajando en casa. Y aquí la vamos a estar escuchando hasta que respira ella. Pero este es su comida preferida de Juliana, ¿sí o no, Juliana? Yes. Le encantan las emprijoladas, los sopes, toda mi comida le encanta. Yo creo que, yo creo que es por eso que se viene a vivir con nosotros, ¿verdad, Juliana? Yes. ¿Oyó eso? Wow. Bueno, acuérdense que al esposo y a los hijos se los ganamos por el estómago, y eso es bueno, ¿verdad? Pues como ven, mi gente, aquí tengo mi hoja siempre, mire, porque ahorita estoy lejos donde no encuentro, y yo seco lo que es el epazote, lo que es la hoja santa, lo que es la hoja de aguacate. Mire, aquí ya está esto, mire, y lo vamos a poner, lo vamos a poner acá adentro. Esto lo pongo inmediatamente abajo. No quiero que nadie se queme. Y como yo quiero que mi salsa siempre esté aquí, no voy a ocupar mi salsa, nomás le estoy dando un ejemplo. Le vamos a echar todos los chiles y le vamos a echar la cuchara de sal que voy a ocupar. Ahí está. Y vamos a empezar a moler el frijol, ¿verdad? Le voy a poner frijol a esto. Pero, mire, qué ricos frijoles, mire, mire, estos frijolitos con queso, ay, qué rico, con una tortilla calientita, están deliciosos. Pero vamos a, mire, de verdad es una ricura, ¿ok? Ok, y vamos a poner una olla, pero como voy a vaciar esta olla misma, la voy a tener que poner, así es de que volvemos enseguida. Ustedes pueden hacerlo de dos maneras, por favor, mire. Usted puede ponerle cebolla, aceite y freír los frijoles para que tenga un frijol frito de esto. Pero, mire, yo no lo hago así, ¿sabe por qué? Porque si voy a hacer enfrijoladas, le voy a freír la tortilla. Pero nosotros también vamos a hacer esta manera. Vamos a poner, vamos a hacer enfrijoladas con las playudas. Las playudas no las freímos ni nada. Así es de que si usted ve, voy a hacer unas enfrijoladas sin aceite, sin nada, porque con el poco de aceite que le puse a los frijoles para que se cociera, tiene un sabor exquisito. Pero, como le digo, puede hacerlo de esa manera. Freír cebolla con aceite y después vaciar esto dentro, mire, así. Míralo, qué molidito está esto. Y es una delicia, créanme. Mmm, va a estar picoso, Juliana. Ven a probar esto. Sorry que me chupen los dedos, mi gente, mire, la Juliana. Miren, Juli, apenas le falta más. Mmm, ¿verdad que sí? Miren, va a estar deliciosísimo, pero como le digo, yo no le voy a echar nada de manteca, ¿ok? Ahora voy a freír lo demás. Va a ser bastantito. Porque como está Juliana aquí conmigo, le gustan mucho los frijolitos, miren. Así es de que vamos a molerlo. Le doy despacito. Así. Y luego le voy dando. Así es de que volvemos. Así quedó el frijol para los sopes, para las enfrijoladas, para nuestras clayudas. Lo vamos a dejar que se cocine por 20 minutos para que se cocine bien bonito. Acuérdese que los frijoles son un poco delicados. Si no los cocinas bien, casi al segundo día ya te están hirviendo y apestan horrible. Así es de que déjelo que cocine más, si puede, a fuego lento, a fuego mediano. Y después lo pones en un contener como esos que te voy a mostrar. Guardas y ya tienes para tus enfrijoladas. Lo puedes congelar también. Y cuando quieras, de a poquito vas jalando, ¿ok? Mire, mi gente. Esto parece chocolate. Mire, mire. Mire, acabo de poner un poco en una, este, en un contenedor para que pueda guardar. Para, ya no crea que esto lo guardo por meses o por días. No, mi gente. Eso es para comerme con tortillita calientita. Lo embarro con un poquito de queso, con unas enfrijoladas. Y mire, ahí está, mire. Voy a dejar un poquito para hacerme yo y mi hija. Mire, mirelo. Ahí está. Y como ven, mire, sobró bien poquito para poder hacer unas enfrijoladas. Gente, mire, sin freír la tortilla, usted lo que va a hacer es romperla en pedazos. ¿Verdad? Por ejemplo, yo creo que yo nomás no voy a comer la mitad, mi gente, porque mire, es demasiado. Yo ya no como mucho. Yo ya estoy, este, ya, más ahora que tomo más nutrición, ya no puedo comer tanto. Así es de que yo creo que me voy a comer nomás la mitad. Voy a dejar la mitad. Así es de que, mire, puede mojarlo aquí mismo o puede meterlo dentro. Pero si lo mete dentro, este, este, no sé, mire, lo puede meter dentro, así. Miren, lo puede hacer al gusto de ustedes de espeso, ¿ok? Si ustedes lo quieren más espeso el, pero si no, póngale más, le pone un poquito de agua para que le pueda, a la medida, este, estar sus enfrijoladas, ¿ok, mi gente? Es que es al gusto y al gusto de cada uno de nosotros, ¿verdad? Yo no le puedo decir hágalo bien espeso, bien aguado, sino que al gusto de ustedes. Aquí tengo más tortillita en el plato. Yo, mire, yo lo dejo buen ratito para que se haga bien, lo dejo como por medio minutito o más. Pero mire, de lo caliente que está, lo voy a apagar, ¿ok? Porque, y de aquí está la tortilla, mire, mire. Parece chocolatito esto. Vamos a ponerle todo lo que puse aquí, mire. Es una clayuda, es bastante, créame, bastante, mire. Está esto, pero riquisísimo. Le puede poner cebolla y le puede echar la crema, mire. Le puede echar crema si usted gusta, no tiene que, ¿verdad? Pero si usted le gusta la crema, póngale crema, ahí está. Y luego, pues para adentro, ¿verdad? Mire, está delicioso esto. Sin mucha grasa, mi gente. Sin mucha grasa, créanme. Mmm. Qué delicioso. Mmm. Riquisísimo, mi gente. Mm-hmm. Mmm. 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 gracias mi gente por estar aquí Dios me los bendiga gracias por acompañarme un saludo para cada uno de ustedes cuídense amense porque Dios los ama mi gente después de terminar de hacer mis enfrijoladas y comerme mis enfrijoladas no quería pasar por alto algo tan bonito que me pasó este ayer en la en la tienda así es de que quiero de verdad mandarle un saludo a Zoila y a su amada hermosa niña a su princesa me las encontré en la tienda y les dio mucho gusto verme saludarme y de verdad que le agradezco mucho a ellos que me estaban viendo y no se decidían a saludarme hasta que me dijo usted es la señora Leticia le dije claro que sí y le dio mucho gusto verme y de verdad que a mí me complace me hace muy feliz el cariño de todas las personas así es de que Zoila te mando un saludo y qué bonito que nos pudimos saludar así es de que la foto que nos tomamos fue allí nos quitamos las máscaras ok estábamos en la tienda comprando y este nos quitamos las máscaras para tomarnos unas fotos me dice mi niña vamos a la tienda mami este porque hay este hay unas especiales acaban de abrir la tienda y ahí nos vamos para ver qué había pues quiero decirle que la tienda ya casi estaba vacía así es de que el sábado estuvo la gente yo me imagino comprando así es de que ya después de esos días ya había muy poquitas cosas pero sí sí alcanzamos unas cuantas cosas así es de que Zoila gracias por ese ese amor esa sinceridad verdad que le dio mucho gusto verme así es de que estamos en contacto mi gente y ayer también me vino a visitar una seguidora aquí pero otro día vamos a hacer algo para poder reunirnos las personas que viven aquí en Victorville en Hispedia que hay muchos como mi amiga Edith que siempre me está dando hoja santa este hay otras personas aquí que son varias son muchas que estoy conociendo aquí y que me están conociendo así es de que gracias por estar aquí gracias por todo así es de que les mando un saludo a todos mi gente un abrazo fraternal para todos y a cada uno de ustedes y gracias por estar aquí y a las personas que me están pregunte y pregunte porque qué es esto lo que tengo en la mano me dicen es para nervios o para qué es no mi gente esto es el control de la cámara para que yo pueda estar controlando mi cámara y pueda apagarla pueda prenderla aquí la tengo cerquita de mí así es de que es algo normal algo de la tecnología nada más que mi esposo trata de ponerme todas las cosas cómodas para que yo aprenda porque yo estoy aprendiendo cada día de verdad así es de que aprendamos juntos mi gente me dio mucho mucho gusto saludarlos y gracias por estar aquí denme en este manita para arriba este compartan mi video bueno no sé dígale a su gente para que seamos más ya vamos a hacer ya 30 mil en el canal en unos días nada más ya sobrepasamos 28 mil así es de que 2 mil personas más que se agreguen ya somos 30 mil personas y gracias a Dios por cada uno de ustedes yo estoy orando por ustedes todas las mañanas le pido a Dios que los guarde que los bendiga que los prospere que les dé sabiduría y que les dé una mente satisfecha así es de que mi gente nos vemos en el próximo video hasta pronto